Desperté y oí tu voz hablándome Y con la luz me escapé muy lejos Yo sé muy bien que no es verdad Hay cosas que no borra el tiempo Y que tu amor sigue en mí latiendo Yo sé que nunca voy a acostumbrarme En otra vida yo te seguiré En mi cabeza rondan los recuerdos Lo sé Yo sé que por tu amor resistiré Voces del ayer Voces del ayer Hay una luz, una emoción Y en cada rincón tu perfume Puedo sentir, puedo ver Cada vez que sopla el viento Cerca del mar, cerca de Dios Yo sé que me estás escuchando Porque tu amor sigue en mí latiendo Yo sé que nunca voy a acostumbrarme Lo sé En otra vida yo te seguiré En mi cabeza rondan los recuerdos Yo sé que por tu amor resistiré Voces del ayer 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 ¡Gracias! Yo sé que nunca voy a acostumbrarme Lo sé, en otra vida yo me seguiré Lo sé, en mi cabeza rompan los recuerdos Yo sé que por tu amor resistiré Yo sé que por tu amor resistiré Son voces del ayer Voces del ayer Son voces Son voces del ayer Son voces del ayer